Chiquis Rivera hace fuerte desplante a Patti Chapoy en Ventaneando por Pregunta Personal. Chiquis Rivera dejaría en ridículo a Patti Chapoy en pleno programa de Ventaneando, pues la periodista de TV Azteca decidió entrevistar a la hija mayor de Jenny Rivera quien prepara una gira este 2024. Pero cuando le preguntó sobre la demanda que interpusieron sus hermanos en contra de su abuelo, Pedro Rivera, la famosa evadió la pregunta ante las cámaras. Y es que Chiquis Rivera le dejó en claro a Patti Chapoy que ella hablaría de sus próximos conciertos, más no de los escándalos familiares que vienen enfrentando desde hace años. Es por eso que le evadió la pregunta a la conductora de Ventaneando, quien solo le quedó sonreír ante las cámaras ante el desplante por parte de la cantante grupera, la que llama reportera de espectáculos, metiéndose en la vida de la gente. Es de espectáculos tener que preguntar algo familiar y personal, pues ya le queda de experiencia a Patti. Debe demandar a reporteros a entrevistar a gente sin talento y que en realidad son famosas por herencia. Porque talento la Chiquis no tiene, pero que tal que supo manejar su promoción, aquí estamos, hablando de ella, muy inteligente la niña, sin molestarse, sin mal contestar, le da una respuesta, no la que ella quería. Escribe en las redes. Si hay algo que las dos famosas saben hacer muy bien de acuerdo a las redes es que se meten en escándalos, pues Patti Chapoy siempre genera controversia en las entrevistas que les hace a los famosos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.